Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desierto, desierto hostigo, que aunque puedan ver se ponen, vende los ojos, mitiendo el castigo, los diapoteros son estos, y los detesto, y abiertamente grito, no le des poder al enemigo. Hoy estaba escrito que este mundo estaba maldito, hoy en el infierno se queman las almas, escucha los gritos, camino con la verdad, aunque es su percepción, estoy descalzo en este mundo hipócrita, los reales somos los falsos. Los tres poderes, Dios, Estados Unidos y los medios, entonces Osama fue quien tumbó las torres gemelas, ¿en serio? Quiero ver el cuerpo de Bin Laden, quiero evidencia, ¿dónde está el más buscado en el mundo, no matas y lo tiran al mar? Mis letras son ofensivas, pueden tornarse radioactivas, colgaron a Hussein y las armas de destrucción masiva, políticas petroleras que manipulan periodistas, tanto así que estamos viendo un presidente racista. Policía asesinando gente de color, pero se le acabó el miedo al negro y ahora intercambian el dolor. Esto es un caos electoral, este mundo está lo loco y la palabra es muy clara, habrá pestes y terremotos. Viviendo en los tiempos finales, pero hacemos que no nos damos cuenta, del cielo vienen las señales, cuando tú pasas el final está cerca. Viviendo en los tiempos finales, pero hacemos que no nos damos cuenta, del cielo vienen las señales, cuando tú pasas el final está cerca. Viviendo en los tiempos finales, cuando tú pasas el final está cerca. Viviendo en los tiempos finales, cuando tú pasas el final está cerca. Estoy viendo como se sale el mar y los ríos, huracanes en invierno y en el verano hace frío. Hombres que matan y mueren por ala en su religión, por esta guerra, hambre, sangre, muerte y destrucción. Donde quiera hay crisis, el estado islámico y si es que la cosa está difícil, no. Este es el apocalipsis, se derriten los glaciares y hasta ruegan pa' que llueva. El cambio climatológico, el índice calor se eleva. Voy a empujar manipulando coordenadas, ciclones, eclipses solares que afectan en el mundo a millones. ¿Y cómo es posible que del SIDA no han encontrado la cura? Quien aumentó la plaga de enfermedades nuevas. Miren el cáncer, conviendo gente sin distinción y las personas creyendo lo que ven en televisión. El Facebook destruyendo familia, hogares y matrimonios. No se dan cuenta lo que son las redes sociales. ¡DEMONIOS! Viviendo en los tiempos finales, pero hacemos que no nos damos cuenta. Del cielo vienen las señales, cuando tú pases el final está cerca. Viviendo en los tiempos finales, pero hacemos que no nos damos cuenta. Del cielo vienen las señales, cuando tú pases el final está cerca. Evistamientos de hombres y objetos que se despliegan, pero normal porque el gobierno y la NASA lo niegan. Ay, de pronto, Hugo Chávez muere, prosigo. Que alguien me explique cómo don Francisco todavía está vivo. No hace ningún sentido, ¿verdad? Pues presten sus oídos. En La Habana levantaron la bandera de Estados Unidos. Venezuela cruzando puentes en busca del alimento. Su gobierno es mugriento y ahora Colombia es su aliento. Entonces nosotros, los que vivimos con el alma muerta. Nadie sabe el día ni la hora, pero el final se acerca. Ni los muriendo por venganza de cobaldes en la guerra. Las madres que con dolor en sus rodillas, a su fe se aferran. Gastan billones los gobiernos del mundo buscando planetas. Pero dejan morir de hambre a su gente en su tierra. Una vez me preguntaron, Tempo, ¿tú qué tienes vos? ¿Por qué no hablas de lo que está pasando en una canción? ¿Y saben qué le contesté? Te prometo, lo voy a hacer, pero de nada sirve si no está Dios en tu corazón. Pero de nada sirve si no está Dios en tu corazón.